ok sigo probando distribuciones linux en el computador antiguo que tiene un procesador amd atlón amd atlón 64 x 2 dual de 2.2 gigas tiene una gpu nvidia geforce 7300 4 gigas de ram y voy a instalar rhino linux que es una distribución basada en ubuntu pero el desarrollador ha hecho que esta distribución sea de tipo rolling release si vemos se ve ok creo que está todavía teclado en inglés etc cd ap td ls nano sources punto list todos los repositorios apuntan a punto débil punto es las débil es decir no apuntan a ninguna distribución estable de ubuntu ya mío los nombres de ubuntu sino que apunta a los repositorios débil es decir a los repositorios del desarrollador de ubuntu entonces vamos a ver si podemos instalarla adicional a eso el instalador creo que viene o tiene el instalador calamares dice bienvenido a rino linux una distribución rolling release basada en ubuntu que viene con pack stall y xfc aunque dice que es a su estilo a su gusto tal vez xfc pero configurado al estilo de ruino linux es decir un escritorio personalizado de xfc y pack stall se supone que es un sistema es un programa para instalar aplicaciones tenemos el instalador calamares así que todo es siguiente 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 teclado en español y siguiente y aquí voy a hacer el particionado manual vamos a ver si sigo probando la tabla de particiones que he hecho en modo gpt no es chat gpt sino la tabla de particiones gpt y entonces aquí en la parte ya la partición número uno era obligatoria que tenía que crear la de 8 megas para poder botear para que el grupo funcione en un equipo antiguo pero con particionado gpt y partición 2 y 3 tengo ars linux partición 4 tengo linux debian y ahora en la partición 5 voy a instalar aquí le diría editar tamaño 50 gigas xc 4 y el punto de montaje sería no le formatear a ver si me permite sistema archivos xc 4 y el punto de montaje la raíz y ok y ésta me imagino que la toma como la suave perfecto espero que la monte como la suave podríamos darle el formato linux swap ok y el grupo se instalaría en el arranque principal del disco de 500 gigas ahí está bien perfecto siguiente ok aquí entonces aquí me está advirtiendo que se necesita una partición de 8 megas sin formatear para arrancar vino desde un sistema bios con gpt y eso ya lo tenemos es decir es esta partición de aquí ya tiene me quieres ayudar ya casi acabamos este es un sistémico sencillo que tiene un rinoceronte aquí se llama rino linux pero es más fácil de instalar mira aquí podemos escribir como te llamas laura entonces quieres escribir ahí laura nombre entonces escriba y laura y aquí dice el nombre que quieres usar para iniciar laura sí y acá nuevamente contraseña otra vez de lo que lo de ayer pues sí si quieres ponerle la misma otra vez y acá repetir la contraseña y ya y aquí podemos marcar que dice iniciar sesión sin pedir la contraseña y no es necesario escribir la contraseña listo y siguiente y instalar y aquí instalar ahora enter y ya estamos instalando una distribución que se llama rino linux y quiere ver cómo es un rinoceronte míralo si se parece o no ya ya terminamos si ya terminamos muy rápido es que como estabas comiendo por allá no te llamé y mañana mañana que mañana volvemos a hacer podemos volver a hacer mañana otra si no están viendo eso o no es que no he aprendido este otro portátil pequeñito que está molestando molestando que es que al rato falla y no me gusta creo que tendré que reiniciarlo todo como la tablet como la tablet sí que nos tocó la tablet volverla a reiniciar para que se volviera más rápida te acuerdas entonces creo que voy a reiniciar ese compu que no me gustó como queda yo no podía descargar tantas apps porque de que me arrepentí de de que de haber descargado muchas así que ya tengo el papelito guardado de todos los demás y ya se instalado menos como estará tal vez mejor si mejor ya está rápida porque aún tengo uno bueno chao bueno chao gracias por ayudarme bye bye ok ya se está instalando entonces rino linux que es una distribución basada en ubuntu pero que es rolling release y que adicional tiene un sistema de paquetes pack strap creo que se llama con este pack stall también tiene la opción de instalar o configurar paquetes flat pack paquetes snaps y creo que también paquetes app image ok terminó la instalación de rino linux doy hecho aunque no reinicio voy a apagar completamente y quitar la usb shoot down no funcionó creo que sigue el arranque de linux debian tendré que actualizar debian a ver si detecta a rino linux es posible que se haya instalado rino linux pero no se haya instalado el grupo ok aquí sigo en linux debian vamos a ver si actualizando el grupo sudo update group creo que era a ver si aquí me detecta a rino linux ok ahí detectó a rino linux que está en el s de a2 ok ahí detectó a rino linux que está en el s de a2 etc exit ok vamos a ver si funciona este de aquí debe ser rino linux man ubuntu mantic minotaur development branch 23.10 ok ya tengo ubuntu 23.10 aquí dice ubuntu 23.04 porque alcance a leer ok aquí tenemos que ingresar la clave aunque le haya dicho que ingresar automáticamente y creo que arranca un script de configuración de rino linux bienvenido comencemos esquema de colores oscuro esto es lo que digo este package manager package manager creo que puedo seleccionar aquí paquetes flat pack paquetes snap y marquemos también app image ok creo que esta imagen la he visto en vanilla o es se va a instalar nala como una alternativa a o el frontend de apt a por por si queremos enviar reportes marquémos lo próximo confirmamos aquí dice que los cambios se están aplicando que por favor espere please wait ok de nuevo auténtico ok dice que ya se terminó la configuración del script vamos a reiniciar nuevamente y de nuevo auténtica que extraño ahora no lo acepta o si demasiado de nuevo 1 2 y 3 ahora sí se está reiniciando rino linux ok se está reiniciando entonces rino linux aunque tengo el gestor de arranque manejado por linux debian pero aquí vamos a ver si arranca arrancando nuevamente rino linux 1271 paquetes de pk g 18 paquetes de pk g 18 paquetes dice ya se llaman pack stall entorno de escritorio es x fc 4.18 arranca con 594 megas fc y menos h creo que no tomó la swap debe tener aquí dice 511 megas de swap ok de f menos h esta instalación está ocupando 6 gigas de espacio en disco y esto existen de analiz time y esto arranca en 29.9 segundos se ve rápido vamos a ver qué tan estable es tener un ubuntu 2310 antes de que salga solo para probar no me comprometo no lo garantizo ok vamos a ver si tenemos al menos internet y audio video vamos a ver vamos a ver aquí blender blender movie tears of steel ok tenemos audio video se está reproduciendo a 480 p perfecto un poco lento se que sean se han perdido 200 tramas de 555 ok con esto entonces terminamos la instalación de rino linux apagamos 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 apagamos